A ver... A ver, lo voy a invocar acá. Mira, 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 mira. No lo veo ahora. No lo veo. No lo veo. Me encanta que me... Espera, dale boludo, en serio. Estaba de espaldas, ¿cómo me da eso? Esto es lo que no me gusta. A ver... A ver... Está muerto. Bien. Ahora sí. 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 Sí.